Durante todo el año, el Centro de Instrumentos de la Universidad Autónoma de Sinaloa presta servicio técnico a unidades académicas del nivel medio superior y superior, ahorrándole a esta cuantiosas sumas de dinero gracias a la oportuna revisión, mantenimiento, diagnóstico y reparación de equipos que su personal lleva a cabo en los laboratorios de todo el Estado. En este momento y hasta finales de enero, el equipo de técnicos en electrónica conformado por Francisco Jesús Guerrero Ramos, Samuel Álvarez Saavedra y Carlos Baez Salares, se encuentra atendiendo la solicitud de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas previo al inicio de clases. Terminamos la semana pasada el laboratorio Luis Pasteur, que dirige el doctor Francisco Belgado, con algunos pendientes de compras de refacciones. Aquí, en este laboratorio en particular, nos han solicitado la revisión de equipos como baños marías, balanzas analíticas y microscopía. Estamos nosotros atendiendo esta solicitud. Esta semana prácticamente debemos de terminar aquí e inmediatamente pasarnos a otros laboratorios, como es el laboratorio del doctor Israel Partida. Asimismo, el técnico Francisco Guerrero mencionó las unidades académicas que más solicitan este servicio a la dirección del Centro de Instrumentos. Definitivamente, Facultad de Química, Facultad de Ciencias del Mar, aquí en Culiacán la Facultad de Veterinaria, Agronomía, la Facultad de Biología. Prácticamente esas facultades son las que más solicitan de los servicios. Finalmente, expresó que con su labor apoyan a la institución con el ahorro de recursos económicos, ya que siempre buscan rescatar los equipos para que no se gaste en problemas que tienen solución. Con imágenes de Yaritza Cepeda, reporta para Informativo Guas, Cindy Sabina.